¡Buenos días corredores, corredoras ciclistas y todos los deportistas de Cancún! Hoy lunes 29, 29 de junio se nos está yendo el mes y pues arrancamos una semanita más ya muy animados, echando de ganas, vemos mucho movimiento en las calles, ahora sí que hay tráfico, hay tráfico ahora sí que venimos aquí por la ciclovía, disfrutando aquí la avenida Hunanpak y pues vamos a echarle ganas, así que vamos a arrancar la cápsula del día de hoy, ¡comenzamos! Bien, como sabemos no hay noticias de la semana por esta triste y lamentable situación pero ¿qué creen? Vamos a... los voy a invitar a un reto, el reto es ¡corramos todos juntos! y es un reto, reto Garmin, para todos los que tienen Garmin, saben que hay diferentes desafíos así se le llama desafíos y vamos a iniciar un desafío el mes de julio, este mes de julio así que todos los que tengan cuenta Garmin y quieran participar, ahí escríbanme, díganme qué usuario tienen mándenme solicitud, los agrego y pues vamos a tratar de ser mucha banda correlona ahí echando un tipo de desafío, a ver cuántos kilómetros podemos juntar el mes de julio queremos invitar a todos los corredores, así que no se lo pierdan mándenme su número, su nombre de usuario si quieren, los agregamos para que estemos en la misma ahora sí que en el mismo canal, ahí en el reto ahí tengo muchísimos amigos Garmin, ya voy a armar ahorita, les voy a mandar las invitaciones en un ratito pero bueno, ahorita tengo un pequeño reto de, somos tres nada más tenemos acá al buen amigo de Mérida, a Jordan, tenemos a Diego y ahorita estamos, estamos ya cerrando, cerrando el final de junio pero bueno, dije por qué no invitar, por qué no invitar a todos y hacer un reto colectivo y a ver entre todos cuántos kilómetros sumamos así que pues bueno, le mandamos un saludo al señor Bernardo Delfín de Garmin del Mas y no se olviden, justamente ahorita estoy pasando a un costado de la tienda Garmin aquí de Cancún, donde pueden darse su vueltecita y ver las ofertas que hay ahorita, muy muy buenas de Garmin aquí en Garmin del Mas así que también al señor Bernardo vamos a echarle la invitación para que se una a este reto Garmin a este desafío de corramos todos juntos y vamos a ver cuántos kilómetros metemos en julio qué les parece bueno, miren qué bonitas son las bicicletas que vienen acá por todo, por toda la ciclovía eso es, eso es todo andar en la bicicleta innovando, disfrutando los convoco una vez más anden en la bicicleta o que sea un ratito, como dicen o que sea para ir por las tortillas pero anden en la bici genial esto, genial y bueno, y teniendo estas ciclovías y teniendo este Cancún tan bello cómo no vamos a hacerlo ¿sale? bueno, recuerden suscribirse a nuestro canal activar la campanita de notificaciones para que seamos más cada vez que podamos disfrutar de estas cápsulas y estemos, ¿cómo se llama? informados de todos los avances ¡ah caray! tenemos un pequeño spoiler aquí en la ruta se nos cayó un arbolito vamos a darle aquí con cuidado por un lado se nos cayó el árbol pero bueno se venció bueno pero como les decía ahí suscríbanse al canal de todas maneras recuerden que estamos poniendo todo esto ahí en Facebook en Enfoques en la página de Héctor Bristain y esa semana tuvimos unos unos avances muy padres fuimos a la ruta Macaca editamos un video nuevo para que lo chequen ahí en la pueden checarlo ahí en en el canal de Héctor Bristain de YouTube quedó muy padre la ruta Macaca está mejor que nunca y les invitamos a que lo a que lo vean y que lo disfruten ¿sale? bueno me despido de ustedes corredores échenle muchas ganas y esa semana ya somos más que bueno y bien recuerden todo lo que hagan con el corazón y recuerden antes que nada encoquen su ritmo nos vemos en un rato saludos